¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste? Es una carrera de primer nivel. El único evento de la distancia Ultraman en todo el mundo que se celebró este año 2020. Vamos a dejar de ejemplo para ya sea mis hijos o mis nietos o quien esté viendo este video. Que no se ponga al menos una vez en su vida un reto como este y llegar a sentir este tipo de sensaciones de valor y satisfacción al mismo tiempo, no vivió. No tenemos límites, el límite es uno, lo vuelvo a repetir. Todo es dedicación, tiempo, disciplina. ¡Gracias!